La Marinera es un baile de pareja, el más conocido en la costa del Perú, es el baile nacional en todos los departamentos del Perú y la marinera. La más representativa, la más conocida, la marinera norteña. Bueno, sin más preámbulos, dejamos en el escenario a la Escuela de Arte y Cultura Tarpui, a cargo de Zuney Macarrión y Joel Huarcaya. Fuerte las palmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!